Bueno, hoy la cosa está caliente porque Facebook no me permite hacer transmisión en vivo, así que lo voy a tener que grabar porque tengo un programa súper caliente, con videos súper calientes, hay caos en Cuba, se ha formado lo que se ha formado, Ramiro parece que se murió, o sea, hello, tengo todo eso y más, compartan. Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba. Oye chico, despiértate, mira que ya amaneció. Yo aposté por My Cosmary Surgery y gané. Porque nadie iguala su historial de seguridad Porque con estas curvas finalmente salvé mi autoestima Porque sus doctores son los mejores y los más capaces Porque en My Cosmary Surgery encontré mi felicidad My Cosmary Surgery, la clínica número uno de toda la nación Que yo, Lius Antiesteban, te recomiendo de todo corazón Porque tienen los mejores doctores, las mejores instalaciones, los mejores tratamientos El mejor financiamiento y hasta una mansión de recuperación Llama ya al 305-264-9636 para una evaluación gratuita a distancia Y vas adelantando todos esos trámites que son necesarios para hacerse la cirugía Ahora que estamos en cuarentena Y si lo que necesitas es cualquier tema con la enfermería Tienes alguna duda o quieres quitarte algún puntico O tú sabes, resquedular una cirugía Tienes que llamar por teléfono y preguntar por la enfermería Para que puedas visitarla Que allí todavía está abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde Señores, 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 señores Lo que me ha pasado hoy ha sido tremendo Alguien, no sé si es que me han denunciado Pero no puedo hacer transmisión en vivo en Facebook Yo pensé que era porque Facebook había cambiado la clave de transmisión Porque hay una manera de transmitir Tú sabes, hay un cambio nuevo ahí en las directas Que tengo que ver cómo se soluciona Pero el problema es que ni siquiera normalmente yo podía hacer una directa O sea, yo hice la directa para explicar esto que me estaba pasando Y cuando voy a la página de Facebook no estoy conectada No estaba al aire, estaba hablando sola Directamente Así que no sé qué es lo que ha pasado Pero la cosa está muy caliente en Cuba Lo que se ha formado ha sido muy grande Muy, vaya, muy Lo más grande con lo más chiquito mi vida Imagínate lo que debe estar pasando en Cuba Que ella, Canelo, el puesto de dedo Está con Nasobuco en la televisión cubana Tengo las perras colas que hay en todas partes Todas las ciudades, en todas las provincias Tengo lo que se formó en Galeano y Reina Que la gente le tiraba piedra a la policía Vaya, lo que se formó ahí Por favor, si alguien tiene videos, información, lo que sea Que me lo manden al WhatsApp del programa Eh, que lo tengo acá El WhatsApp del programa Ok Es 941-213-1364 Ahí me pueden mandar toda la información Gracias a toda la gente vea que me está mandando información Mañana viene otro capítulo de esos, tú sabes De casas y direcciones Pero hoy también de los videos de Ultrac Donde un policía le dijo que Ramiro se murió Vaya, vaya, tengo todo, todo, todo Por eso es que no me dejan transmitir Porque este programa, mi vida Es muy perro hoy Está muy brutal Entonces, vamos a empezar Pero antes de empezar con Eh, todo eso que tengo Que tengo tantas cosas Todas las colas Todos los problemas Todo Quiero presentarles a una nueva patrocinadora Que tiene este programa de Espectacubo A la que le quiero dar las gracias Y, eh, recomendárselos a ustedes Compró su anuncio a través de AdMarket.tv Slash Despierta Cuba Y es Raisa Alfonso De ayudasyservicios.com Raisa, pues, hace servicios notariales De inmigración, residencia, permiso de trabajo Afideivis, un montón de servicios de inmigración Tienes que llamarla a ella A Raisa para que te atienda Que tiene los mejores notarios públicos De la Florida El teléfono es 305-443-5984 Ayudasyservicios.com Tienes que llamarla a ella, mi amor Porque ella es muy, 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 muy La mejor de todas Y además es la mejor también Porque está apoyando este programa Despierta Cuba Si tú quieres apoyar también El trabajo que hacemos aquí en Despierta Cuba Pues tienes que ir a la página AdMarket.tv Slash Despierta Cuba Y ahí puedes adquirir los anuncios Para este programa Que aunque dice 15 segundos Yo siempre los pongo Por más tiempo, por varios minutos Entonces, mi vida Quiero que empecemos Quiero que empecemos Porque esto está muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Tremendo Tremendo Lo tengo acá Oh my God El coronavirus en Cuba ¿Por dónde empezamos? Por el cotorro Ustedes saben que ahí Yo puse aquí El aislamiento Al que tienen obligados Sometidos a todos los repatriados Cubanos Todo el que fue para Cuba Que es residente en Cuba Porque es repatriado O es residente Porque nunca ha dejado pasar Dos años por el medio Todo el mundo está En cuarentena Si ibas por tres días Por una semana Por diez días Te fastidiarse Y ahora están esperando Catorce días En una beca Sin agua Sin luz Sin nada Bueno, sin luz Sin agua Todos hacinados Aislamiento Ninguno Están todos unos ahí Pegados a los otros Miren el video De una muchacha Que explica la situación Cómo está allí Que es muy fuerte La razón Que no No hay las condiciones No hay agua caliente Para bañarse Hay niños Hay mujeres embarazadas Todos estamos hacinados Hablando al mismo tiempo No hay comida Para nosotros Mantenernos Básicamente La gente no vino Preparada con ropa La ropa que tenemos Es la que tenemos puesta Básicamente Tenemos frío Ahora mismo Hay mucho frío Porque esto es una zona Muy alejada Del cotorro Como puedes ver Está todo el mundo En la calle Todo el mundo Protestando Nadie vino preparado Porque no se nos avisó Que se nos hubiera avisado Hubiéramos traído Aseo personal No hay nada de aseo Y se nos comunicó Que nos vamos Es como una Es como un pre Como un pre al campo Donde bajamos a dormir De dos y tres personas En la misma habitación Con todas sus maletas Ay mire Como puede ver televisores Vienen con su importación Ya llevamos aquí Son las doce de la noche Y seguimos esperando Respuestas Seguimos hablando Como ven Los nasobucos Que yo traía Que era bien preparado Bien fuerte Fue lo primero Que nos hicieron desechar Para darnos esto Nos dieron esto De quirúrgico Que no sirve para nada Todo el mundo está hablando Vienen desde Italia Hay personas desde España Hay personas Desde Estados Unidos Estamos ahora mismo Esperando Una respuesta Que no va a llegar Porque ellos siguen diciendo Que tenemos que entrar A firmar Y pasarnos Catorce O quince días Aquí Hasta ver Que se va a hacer Con nosotros Y Realmente Estamos todos No nos han tomado Temperaturas No nos han tomado Signos vitales No se sabe Quien tiene virus Quien está enfermo Ahora Todo el mundo Está en el sereno Hay mucho frío Y lo que menos Se están cumpliendo Son los reglamentos Hay niños Mujeres embarazadas Hay señoras mayores Personas mayores Y lo único Que estamos pidiendo Es que Se cumpla Lo que no se cumplió En Europa Y lo que no se está cumpliendo En Estados Unidos Es el aislamiento Absoluto El aislamiento Absoluto Que lo podemos cumplir Desde nuestras casas Porque nos podemos Ailar en nuestras casas Exactamente Se pueden aislar En sus casas No entiendo Por qué no nos dejan Ir para su casa Pero además Dice a que le quitaron Las mascarillas Que ellos traían Y le dieron Esos nasobuco De tela O sea Las mascarillas Que ellos traen Desde afuera Esas no sirven Le quitaron eso Y le dieron Las otras Entonces Yo quiero que ustedes Vean por dentro Las condiciones De ese lugar Porque eso Dice Están en remangar La tuerca En el cotoborró Ya tú sabes Miren El aislamiento Sin agua Estaban ahí Sin agua Quiero mostrarles Esto Porque esto Lo que vimos ayer Que yo pensé Que era En un principio La información que tenía Era del aeropuerto No era del aeropuerto Era de una Un lugar De esto Una escuela De aislamiento En mi vida Ahora quiero que vean En ese mismo lugar Que Pusieron un video De cómo está Que ellos Que no tenían agua Y después Cuando vieron el agua Les voy a mostrar Miren Cerrado No hay agua Para descargar los baños Las duchas No tienen agua Miren Están en fib Las duchas No tienen agua Miren Aquí los cubos Miren Miren No hay agua Para descargar ni nada Compartan Señores Compartan Ahora yo quiero Que ustedes vean Cómo es Cuando llegue el agua Y además Qué tipo de aislamiento Y además Le están cobrando Por ese Alojamiento Le están cobrando Por la comida Me imagino Que un CUC Diario Va a coser por la comida Porque la comida Que le están dando La vi en Juan Juan Ayer De refilón Que han mejorado mucho Juan Juan Ya no me desesperas Así que ahora Voy a revisar Lo que has publicado Porque de Ramiro También he publicado Una cosa En fin Ahora vamos a hablar De lo de Ramiro Que parece que Guindó el piojo Pero Quiero ponerles El aislamiento Cuando llegó el agua Miren esto Y además Miren qué aislamiento Ella dijo Que iban a poner Cuatro personas En una cama Y la otra dijo Que en un cuarto Y la otra dijo Que doce No Miren Miren cuántas personas Hay en el mismo cuarto Este es el albergue Donde estamos Todos los que vinieron De Nicaragua Con gente de España De Estados Unidos Miren la distancia Que hay de uno al otro Con los hultos ahí Miren los baños Botándose las fumas De agua Las duchas También botándose Lleno de agua Todo Me imagino Los cestos llenos De basura Los baños Todos sucios Todos cagados Todos están iguales Esto es una otra razón Por todos lados Inundado todo Mira los baños Se la ducha Agua fría Para que te bañes Y te de una neumonía Y la chilena Ayer En el programa De Otavola Quejándose De que su aire acondicionado Sonaba mucho De que su aire acondicionado Sonaba mucho Si la tiran ahí Le da un infarto Caballero No vayan a Cuba ¿A quién se le ocurre En el coronavirus En medio de una crisis mundial Una pandemia mundial Ir a Cuba A nada No vayan Que miren lo que está Miren lo que está pasando Esperen a que se le acabe La repatriación esa Los dos años Dejen lo que pasen Y pierda eso Pierda el derecho A la residencia en Cuba Pierda su derecho A su importación Que mira que caro Le ha salido a esa gente El derecho a la importación Una vez al año En peso cubano Claro no Lo siguiente Bueno Tengo Lo siguiente Tengo lo siguiente Que es El señor Puesto a dedo De repente Ya ustedes Yo les dije Que ayer yo les mostré El video Que él les había dado Un rayo de luz De que era lo que había que hacer Y yo dije Algo grande Tiene que estar pasando O que tiene que haber pasado Para que ellos De repente Se les iluminara el bombillo Y de repente Estén haciendo caso A la pandemia ¿Verdad? Bueno Ahora vamos a ver Qué fue lo grande que pasó Porque tenemos ahí Unas pruebitas De lo de Ramiro Pero miren Al puesto a dedo Miren al puesto a dedo Cómo está El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez Presidió la reunión Que analiza Las medidas adoptadas En todo el país Para prevenir Y controlar El coronavirus En todo el territorio nacional El ministro de salud pública José Ángel Portar Miranda Actualizó los datos Y dijo Que se continúa Incrementando El pesquisaje En todos los territorios La pesquisa activa Se pesquisaron 3.517.439 personas Y siguen pesquisando ¿Cuántos días? 30.000 o 3.000 Con las medidas adoptadas En el país En las últimas horas No se reportan Arribos de turistas Al territorio nacional No entró ayer Ni un solo extranjero No entró ayer Ni un solo emigrado Residente en el exterior Lo que se corresponde Fielmente A la decisión del gobierno De que se acabó Qué descarados son Qué descarados son No entró ni un turista 20 días más tarde casi Por cierto Una disminución Sencilla El presidente cubano Convocó a mantener El control Y la vigilancia Epidemiológica En todo el país Al tiempo que destacó La importancia Del uso del nasabuco Como medida de control Ahora El nasabuco es importante Lo requiere por sus funciones De trabajo También para la población General Que lo pueda comprar O hacer En sus propias casas La gente preocupada Con el tema De los nasabuco Todo el que puede usar Nasabuco Que lo use En la fase en que estemos Ayuda Aquí todo el mundo Tiene un pedacito de tela Para la casa Y eso es parte también Del trabajo Que tienen que hacer Las organizaciones Con la gente De la comunidad En esta jornada De miércoles Se chequeó también La situación Del COVID-19 En la capital cubana La directora provincial De higiene Y epidemiología Y Ramiro no está ahí Se refirió A la situación Que presenta actualmente Esta provincia El 23 de marzo La Habana confirmó 17 casos A COVID-19 Y ayer Día 24 Tiene la confirmación De dos casos más Ambos procedentes De Colombia Un matrimonio Que estaba haciendo Su estancia En Arroyo Naranja Nosotros Al realizar La estratificación De la provincia El municipio Que se estratifica Como mayor riesgo Es el municipio Plaza de la Revolución Y el área de salud Vedado De esos 19 casos Positivos Con fecha de inicio De síntomas Del último caso 19 de marzo Hasta el día de ayer Hay 8 cubanos De ellos 3 Son contactos De viajeros El resto Son cubanos Residentes En el exterior Se valoró El trabajo Que se realiza En los centros De aislamiento La atención primaria De salud Y el aporte De los estudiantes De medicina En el pesquizaje El presidente cubano Llamó a mantener Los servicios fundamentales Y convocó A las personas A mantenerse Lo más posible Dentro de sus casas El aislamiento social Todavía en La Habana No está al nivel Que debemos tener Mucha gente En la calle Hay entidades estatales Que no han entendido Nada de lo que hemos Explicado Por ejemplo Las notarías Siguen dando servicios ¿Para qué? Ahora no hace falta Que nadie se case Ni que nadie Haga trámites De nada Todo eso Tiene que estar Mientras nosotros Mantengamos servicios Abiertos Pero eso Tienen que dictarle Ustedes La cuarentena La mejor medida Para esto Es aislar Si no lo logramos No se va a resolver El problema El mínimo movimiento Ahora hay una modalidad De que un grupo De padres Van con los niños A los mercados Porque supuestamente Los atiendan Primero Que a los demás Padre que vean Con niños Papá Usted es un irresponsable Vaya con su niño Para la casa Y después viene Para el mercado Jóvenes en la playa En cantidad Si suspendimos el curso No es para que los muchachos Ahora estén en la calle Es para que los muchachos Estén en la casa Continúa la evaluación diaria De las medidas Que implementa el país Para evitar La propagación Del coronavirus Boris Fuentes Sistema informativo De la televisión A ver Boris Fuentes Y el puesto a dedo Y todo el personal Y todo el personal Es Una Es una falta de respeto Es una falta de respeto Primero Algo grande Ha sucedido Vemos que Ramiro No está ahí Para que ellos De repente Estén ahora todos Con nasobuco ¿Verdad? Ahora vamos a ver Qué fue lo que pasó ¿Verdad que sí? Pero antes de eso Yo quiero decir una cosa ¿Tú sabes por qué razón Hasta el otro día Estaban las maestras Prohibiendo los nasobuco En las escuelas? Primero Porque Cuba Está lleno de mediocridad La mediocridad Es lo que dirige Ese país Empezando por Díaz Canel Y terminando Por las directoras De las escuelas Todas las personas Con talento O han sido Desplazados O han emigrado O están Haciendo cuentapropismo O están Haciendo Cualquier otro Tipo de cosas Pero ninguno Está dirigiendo La gente con talento Hoy en día En Cuba No está dirigiendo Nada en Cuba Porque en Cuba Desde que tú muestras Un poco de talento Te apartan Te sacan Te ponen la bota encima Te ponen la seguridad Del estado encima Desde que tú piensas Por ti mismo Ya tú no sirves Para ser dirigente Ni cuadro Para ser cuadro El nombre lo dice Tienes que ser cuadrado Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que si no te vas A una circular de arriba Esos mediocres Que están dirigiendo Todos los sectores Del país No toman una decisión Por sí mismos Son incapaces De tomar una decisión Por sí mismos Y de pensar Y de analizar Una situación Y de tomar Una resolución Con lógica Son incapaces De hacer eso Entonces Quiero Mostrarles Lo que Pasó con Ramiro Aldez Ayer En el programa De Ultrac El influencer Queridísimo amigo Ultrac Que estuvo Llamando a policías En su casa En su programa Perdón En su programa Y le dijeron El policía Le dijo Que Ramiro Se había muerto Ay, tengo el caos En Reina Y en Galeano Y Reina Tengo el caos Que se formó ahí Piedad a la policía Y todo Tremendo lío Ahora voy para allá Pero primero Vamos a ver Lo de Ultrac Mi vida Lo de Ultrac Y de Ramiro Valdés Ahora lo voy a poner El primer ministro Dijo Que no había Que ayer 28 De marzo Ayer fue 25 de marzo Ayer 25 de marzo No había entrado Ni un turista A Cuba Se vanaglorió Que no había entrado Ningún turista Solamente 800 cubanos Bueno Pues tardaron Tardaron mucho Y los resultados Los vamos a ver Dentro de nada Toda esa gente Todos esos periodistas Que se están Estaban burlando De la situación En el mundo entero Todas esas personas Que están diciendo Que en Cuba No va a pasar nada Que el gobierno cubano Lo ha hecho muy bien Que lo hace maravilloso Ay, qué partido Ay, bueno Ramiro está muerto Se fue del parque Así de sencillo Lo tengo acá Acá me parece Eh, sí Lo tengo aquí Que Ultra Que estaba llamando A estaciones de policía Como siempre hace En su programa magnífico Que hace todos los días A las 8 de la noche En su canal de YouTube Y el policía Que le sale Le dice Para su sorpresa Que Ramiro se murió Miren esto Buenas noches Buenas noches Bueno, mira Te llamo muy preocupado Porque ahorita vi Por la mesa redonda Que Ramiro Valdez Había fallecido El comandante De la revolución De coronavirus ¿Será verdad eso? Entonces yo estoy aquí Casi llorando Necesito que usted Me dé una explicación Oye Dime Oye, no fue por el coronavirus Dime, dime ¿Qué pasó? No fue por el coronavirus No, no, no ¿Y por qué fue entonces? Porque me habían dicho Que fue por el coronavirus No, no, no Fue porque No sé Tocaba ya Pero no fue por eso Ah, bueno Bueno, que yo había oído Aquí en la calle Que hay rumores De que Ramiro Había fallecido Por el coronavirus Usted me dice ahora Que falleció Porque de viejito Usted me quiere decir Ah, no, no sé Por qué falleció No sé Porque Pero por el coronavirus Ah, ya Ok, ok No, ya Entonces, nada Estaba llorando No, que alegría, brother No Gracias a Dios Ojalá se lleva Raúl también Bravo 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 Han pasado 60 años Gobernando por gusto Yo Una persona Que estoy llamando Para ver que si Por fin se jodieron Todos los viejos desgraciados Bueno ¿Qué pasó? ¿Ramiro Valdés falleció? Ramiro ¿Ramiro Valdés? ¡No! Ese chico Va a Yo voy a celebrar ¡Qué fuerte! Qué fuerte Bravo Bravo Para el ultra Que tuvo la primicia Esa El policía Le dice No, no sé Por coronavirus Ay, no sé Por qué Porque le había tocado allá El tipo les reconoció Que Ramiro Valdés Está muerto Y por supuesto No van a decir Que fue de coronavirus Pero es una persona Que según Juan Juan Ayer en su programa Dijo que Iba a cumplir 88 años Ramiro Valdés Ramiro Valdés No sé No sé qué día De abril Y que ya no va a cumplir Porque se sabe Que a los mayores De 70 años El 90% De los infectados Muere Y obviamente Ramiro Valdés Parece que pereció Ante el coronavirus Por mucho que ellos Ahora Estén tuiteando Falsamente Desde su cuenta Fotos Que se tomaron El día 12 de marzo Diciendo que fueron ayer O si ayer 25 o 22 de marzo En fin Están mintiendo Y ahora el muerto Va a reflexionar Y todo como hacía Fidel Pero en realidad Parece todo Parece indicar Que el señor Ramiro Valdés Pereció Y bueno Parece que Se va a llevar Unos cuantos Espero que no solo Los buenos Como Juan Padrón Sino también Los malos Como la China ¿No? Que ya Le toca Hacer ratico En fin Vamos a ver Oh Lo que tengo Lo que tengo Lo que tengo Es el problemón De Galeano El problemón De Galeano Yo puse Las colas Y todo eso ¿No? Yo creo que yo puse Las colas Bueno Si no las pongo ahora Galeano Le tiró Piedra A los policías A los policías Echando gas pimienta Para poder disipar Aquello Por favor Si hay quien tiene Información Videos Otros Audios Lo que sea Mándenmelos Al whatsapp Despierta Cuba Que es 941-213-1364 Hoy no podemos Hablar por teléfono Porque Facebook No me deja transmitir Tengo que ver Cuál es el problema Ahora que tiene eso Y bueno En Youtube Ustedes saben Que estoy castigada Hasta el día 13 de abril Esto no es fácil Caballero Bueno Vamos a ver El caos De Galeano Y Reina Donde la gente Está tirada Para la calle Porque tienen hambre Y no les importa El aislamiento Ni el coronavirus Échense esto Enseguida se los pongo Yo posteo por My Cosmary Surgery Y gané Porque nadie iguala Su historial de seguridad Porque con estas curvas Finalmente salvé mi autoestima Porque sus doctores Son los mejores Y los más capaces Porque en My Cosmary Surgery Encontré mi felicidad Bueno mi vida My Cosmetic Surgery Te trae este perro chisme Que te pongo yo Aquí primero que nadie Miren esto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 bueno Lo que se formó ahí Fue algo muy serio Algo muy serio A la gente no le importa El coronavirus Y eso está expandiéndose Ahí es una falta de respeto Los números que ellos están dando Dicen que son No sé Ya he perdido la cuenta Son 57 o 61 Los infectados Eso es mentira Punto Ese número es falso Completamente Ustedes ven esas cosas aquí Y ustedes ven Estas perras colas Que hay en Cuba Por todas partes Que las tengo aquí Y ellos dicen Que tienen 60 infectados ¡Ay! Por favor, por favor, por favor No pueden insultar así La inteligencia de uno ¿Me entienden? Para comprar Un paquete de gente así Y un pedazo de jabón Porque eso es lo único Que te venden Para entonces volver Al día siguiente Hacer la misma cola Esta cola Esta cola anterior Esta Que fue en cuatro caminos Fue desde las 5 de la mañana Estaba ahí La persona que publica esto Hasta las 12 del día Estuvo Para comprar esto Un paquete de detergente así Y un jabón Entonces Hoy tiene que volver a hacer la cola O mañana O pasado Cuando se le acabe el jabón Y el detergente ¿Qué sentido tiene eso? Dios mío Y entonces ellos me están diciendo Esto es Holguín Ellos me están diciendo Que tienen 60 infectados Y 1.600 ingresados Probablemente 1.600 infectados Bueno tal vez Caballero Ahí lo que hay son miles ya Miles Por el amor de Dios Es una falta de respeto Y entonces ahora Corriendo a taparse Con nasobucos ¿Tú sabes por qué? Se van a tapar con nasobucos Porque ellos se prestaron Para lo de China Y China Les tiene que haber avisado Y si no les avisó Bueno pues mira Los dejó Que cayeran en la pandemia También Y ¿Qué pensaron ellos? Ay vamos a matar un poco de viejo Que se mueran un poco de viejo Y así Tú sabes Eliminamos un poco de carga social Bueno pues el problema Es que se los está llevando A ellos también Porque yo estoy segura Que Ramiro Se fue del aire Y por eso es Que está El puesto de dedo Con nasobucos Y está todo el mundo En la mesa redonda Con nasobucos Menos Randy Alonso Que la cara de él Ya es su propio nasobucos El virus seguro Lo ve Le coge miedo Y Sigue Etéxia sin bajar los precios Y No les importa nada Van a estar hasta el último momento Fastidiando Pero En la vida real Esto Estas colas A estas alturas Con esos niveles de contaminación Lo que significa es Que van a morir Muchas personas Muchas personas Cerca del 20 o del 30% De los infectados Va a morir Porque primero No están haciendo Lo que tienen que hacer Canel no puede estar diciendo No puede estar esperando Que a estas alturas Después De 60 años De control absoluto Y totalitario Una notaría Decida por sí misma Cerrar Eso no va a pasar Porque primero Los que dirigen Son nasobucos Sin cerebro Y segundo Están acostumbrados A que la circular Baje de arriba De toda la vida Entonces tú Como presidente Del país Como puesto a dedo Presidente Tienes que llamar A la cuarentena Obligatoria Del país entero Tienes que sacar Al ejército Para la calle Con los vetejentes El jabón Y el pollo Casa por casa A distribuirlo Tienes que sacar Los tanques Para la calle Y obligar a la gente A que se metan En la casa ¿Entiendes? Si de todas formas Tú has sido totalitario Toda tu vida Mi vida Y llevan 60 años Obligando a la gente Que haga lo que Ustedes les da la gana Que tengan que hacer Entonces ahora Cuando depende Es debido a muerte La situación Ah entonces ahora no Vamos a dejar Lo que ellos piensen Y decían Por ellos mismos De repente Hay libre albedrío En Cuba Libre Libertad para decidir No se puede decidir El sistema No se puede cambiar Ese sistema Que va a matar A 40% Los cubanos No Ese no se puede cambiar Pero la notaría Si puede decidir Si va o no Va a cerrar Por sí sola Los jóvenes Van a decidir Que no van para la playa ¿No mi amor? Pero si tú has estado Hasta el otro día Diciendo que Cuba Estaba preparado Y que tiene interferón Y se lo está ofreciendo Al mundo entero Y además Estás sacando Los médicos Para otros países Por supuesto Que la gente Piensa que no tienen Ningún tipo de peligro Porque hay vacunas Porque hay interferón Porque han corrido Todas las bolas Que les ha dado la gana Y no las han detenido Han tenido Un actuar Pésimo Y por mucho Que digan Y mañana voy a traer Esas cifras aquí Hoy las tenía Y no las pude poner Con el lío Del Facebook Y la transmisión Con por mucho Que digan Que Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Tiene solamente Un 1,5% De fallecidos Con respecto A la cifra De contagiados Italia Tiene ya Un 12% De fallecidos España Tiene ya Un 10% De fallecidos Con respecto A la cifra De contagiados Y en Cuba Están arreglando La cifra Para que sea Igual que en Estados Unidos 1,5% Eso no se los cree nadie Mi hermano No se los cree nadie Decía Hoy es que cerraron La frontera Ustedes En la vida real Hoy Y siguen entrando Cubano Y lo que hacen Es que los van a matar Porque los están metiendo En aislamiento Que no es tal Unos con otros A que se peguen El coronavirus Entonces Al final No han cerrado Fronteras Al final Siguen permitiendo El contagio Con estas cosas Saquen el ejército Para la calle Ya Y repartan La comida A domicilio Repartan El jabón A domicilio Cuarentena Nacional Es lo que Tienen que meter Porque el cubano Se ha pasado la vida Viviendo En la ilegalidad Que si no lo obligas No lo hacen Se piensan Que saltar la ley Es lo más común Del mundo Porque desde que te levantas Por la mañana Hasta que te acuestas Por la noche Todo es ilegal Todo lo que haces Pensar es ilegal Entonces Cuando tú dices Bueno Hay que estar en la casa No sé qué No te creen Porque te has pasado la vida Diciendo mentira Y desde que empezó Esta crisis Has actuado Como si fueran ustedes Los reyes del mambo Entonces la gente No cree No cree la situación No cree que se va a morir No lo entiende No lo entiende En fin Ustedes son los responsables Tú Puesto a dedo Mariela Castro Raúl Castro Todos los Castro Toda la cúpula dirigente Malversadora Corrupta de Cuba Toda Mañana vengo con los 10 15 millones Que le pusieron a la cabeza De De Maduro Espero que le pongan 15 millones también A la cabeza de Ganel Ay Y después Y de ¿Cómo se llama? Y de Raúl Castro Para que los propios militares Lo vendan Como pan caliente Porque así es como van Terminando ustedes Muertos por coronavirus Y vendidos por sus propios militares Me voy Mi gente bella Me voy Porque Ya estoy súper atrasadísima Este programa es un cortico Tú sabes Pero intenso Corto Pero intenso Me voy Espero que mañana Voy a transmitir Al menos en Facebook Y si no Bueno Pues haremos de esta manera Les mando muchos besos Mándenme toda la información Al whatsapp Mi amor Porque es muy importante Mantenernos informados Gracias a toda la gente Que me está mandando Información ¿Ok? Los quiero mucho Besitos Libertad Bye Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete